¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En el vídeo de hoy os traigo el pedido del catálogo número 5 de Oriflén. He tenido algunas problemillas del envío y eso por correo, pero bueno, ya lo tengo en casa y por fin os lo puedo traer. Así que nada, si tenéis interés en saber lo que viene en la cajita, que la tengo por aquí, de este pedido, pues quedaros y seguís viendo este vídeo. Ya tengo la caja abierta, como podéis ver. Y bueno, voy a pasar a contaros las cositas que vienen dentro. A ver, que no tiene nada. Bueno, primeramente voy a sacar algunos documentos, entre ellos el catálogo que ahora os enseño por encima lo que viene, el nuevo. Por aquí tengo la factura y el albarán. Y vamos a empezar con esta bolsita que viene repleta. Esto lo he recolocado yo un poco porque venía nada más que regular. Venía todo suelto por la caja, con tres productos nada más en la bolsa. Y bueno, ahí, ahí, ha venido regular. Alguna cosilla ya la he utilizado, por lo que podéis entender que llevo algo de tiempo con el pedido, pero bueno. Lo que ya he utilizado ha sido esta brocha, que es la brocha para polvos, es la Precision Powder Brass, la F01, de las del mango de bambú. Es una brocha bastante tupidita y gordita, como a mí me gusta, porque para poner el bronceador me gusta un montón. Este maquillaje, por ejemplo, me lo he hecho prácticamente entero, quitando la sombra y el delineador con producto Oriflaine. Y bueno, he utilizado para las mejillas una cosita que viene en este pedido y uno de los polvos que me cogí, como os dije, para broncear de los nuevos. Lo he aplicado con esta brocha y me ha gustado un montón porque, bueno, como veis, lo ha dejado en este lado un poquito más difuminado. En este quizá me he pasado un poquito de cantidad, pero me ha gustado en la primera impresión. La he metido en el paquete para enseñarosla tal cual viene. Y aquí tengo que he vuelto a pedir una de difuminar las sombras, porque la antigua, la nueva, digamos, esta es la nueva, la antigua me encanta, la tengo súper utilizada y ya mismo creo se me va a abrir de aquí. Entonces he querido reponerla porque es un básico para mí. Entonces, bueno, es la E01, la Blending Brass Precision y me encanta. Ya os digo, es muy ligerita y deja, también la he utilizado en esta ocasión y me encanta. El otro producto del que os hablaba que he usado en este maquillaje es este de aquí, es un colorete de los nuevos de The One. Es precioso y es el Chic Peony 40767. Es un tono rosita chicle, muy bajito y es el que llevo en las mejillas, como veis, se queda muy natural. Eso sí, he ido modulando poco a poco y cogiendo con un poquito de cuidado porque la verdad es que pigmenta súper bien. Este es su envase, es igualito a los polvos los otros que os comentaba y lo tengo, ya os digo, en el Chic Peony. Es un tono rosita muy bonito. Ahí lo podéis ver trae su espejo, como comprobáis el tono es chulísimo y queda precioso. Abajo, como siempre, en la caja de info os dejo todos, todos los enlaces los precios, nombres, etc. ¿vale? La información adicional. Venía en el catálogo un lote de productos creo que de tres productos venía una crema de mil canjones para manos y cuerpo venía una máscara de pestañas y una crema universal. Pues he pedido cuatro lotes de hecho aquí tenéis las cremas universales que son las originales que ya lo habéis visto en muchísimos vídeos vienen cuatro las máscaras de pestañas también vienen cuatro que son la Big Lash de Uncolor ¿vale? aquí las tengo son cuatro y por aquí por la caja ahora saldrá la crema pero vamos a proseguir porque por otro lado tengo este contorno de ojos de la línea Bright Sublim que es para darle luminosidad al rostro de No Beige ¿vale? en formato tubo me parece con la bolita que refresca y desinflama la zona y por último en esta bolsita que tengo por enseñar esta sombra en stick que yo tengo un par de tonos y me encanta la verdad para hacer base de ahumados o para ponerla sola y darle ese toque especial a un look diario natural ¿vale? si no nos vamos a poner sombra pues ponemos un toquecito con ella la difuminamos y arreando ¿vale? y la verdad es que es vamos muy socorrida este es el Cool Sun y es a ver este tono perlado super bonito a mi ya os digo para diario me encantan este tipo de tonos porque son super socorridos muy ponibles y te sacan de un apuro seguimos y tenemos las cuatro cremitas de mil canjones y de leche y miel que es todo un básico a mi me encanta y suelo tener siempre en casa la verdad porque deja la piel muy sedosita hidratada y aparte viene genial para las pieles que tienen como digo como se llama pieles atópicas ¿vale? para los niños y eso funciona de maravilla y yo por ejemplo la vendo estupendamente el lote entero salía sobre los 11 euros o 12 y de verdad que muy bien lo voy poniendo todo por aquí no sabéis como se queda la habitación cuando yo termino de hacer los vídeos madre mía proseguimos y en este catálogo venía como novedad un jabón de manos de la línea esencial con vitamina E y manteca de carité y yo pues no me he podido resistir a probarlo tengo otro he pedido dos en este caso ¿vale? aquí están tiene su dispensador y ya veis tiene que oler super bien porque lo que es el jabón en barra el sólido yo lo tenía y la verdad es que me funcionó muy bien huele super bien es cremosito así que me tiene que gustar seguro seguro este líquido trae 300 ml y es ya os digo de la misma línea dice que es para todo tipo de pieles y que está testado dermatológicamente así que ahora con el tema de tanto lavarnos las manos y cuidarlas porque ahora las cuidamos más que nunca por el tema del gel hidroalcohólico el alcohol desinfectante etcétera pues yo creo que me va a venir estupendamente y voy a coger sin liarla la caja para quitarla de en medio vale de productos por último os voy a enseñar un gel limpiador facial que necesitaba para reponer porque ya se me están acabando los que tenía de reposición y este me llamaba y me tentaba mucho para para cogerlo es también de la misma línea de los geles de manos líquidos de la línea esencial y es el que tiene vitamina E y aceite de canola es para todo tipo de pieles no sé cómo me va a ir porque mi piel tiende ahora en este tiempo más a grasa a mixta que a seca como en invierno entonces estoy temiéndole un poco a ver qué tal va a funcionar pero bueno yo creo que bien si está indicado para todo tipo de pieles pues yo creo que me va a ir bien así que ya veremos aquí bueno pues dice que una limpiadura facial enjabonar y aclarar evitar la zona del contorno de los ojos pero bueno así que nada ya os contaré próximamente qué tal y bueno esto sería todo en cuanto a a productos se refiere pero dentro de la caja del pedido venían un par de bolsitas con unos neceseres de regalo que yo no me esperaba para nada creo que venían las facturas cuando yo hice el pedido online pero sinceramente pues no me fijé bien porque como venía en inglés y eso pues no le di mayor importancia pero cuando lo he visto he mirado las facturas y venía como que no estaba que vamos que era gratuito pues me he quedado un poco sorprendida porque pues es una grata sorpresa son estas dos bolsitas de aquí y concretamente había abierto uno porque el otro no lo quiero voy a ver cuál era este ¿vale? y los neceseres son estos de aquí que bueno lo podemos utilizar de neceser para meter maquillaje para meter productos cosméticos o lo podemos llevar como bolsito como veis es súper elegante muy bonito lleva este esta para cogerlo en la cremallera este cierre por decirlo de alguna manera tiene ahí como unos brocados y unas cositas así unos adornos la verdad es que pues me ha gustado mucho supongo que o tal vez los deje para regalo cuando tenga que hacer algún regalo o para algún sorteo o para o no sé o quizá alguno me quedaré yo no sé ya veré lo que hago y el otro que venía compañero es este de aquí a ver vienen los dos en cada bolsita vienen uno más grandecito y otro más pequeñito y este es en tonos así como camel un poco rosadito pone Oriflame Exclusive Stockholm la verdad es que es un detallazo también trae esta decoración y es muy bonito la verdad la verdad es que es un detallazo así que nada esto sería todo por lo que es el pedido que yo he hecho y lo que venía en la caja ahora voy a pasar a enseñaros lo que viene próximamente en el catálogo número 6 ya que comienza el 9 de abril y finaliza el 28 vale esta es la portada y en la contraportada tenemos una pedazo de oferta que yo he alucinado cuando la he visto a 6 euros la máscara de pestañas doble efecto y a 5 el delineador de The One de ojos High Impact está genial de verdad y bueno os enseño las dos novedades que a mi más me han gustado y que estoy deseando probar una de ellas es esta solución de vitamina C al 10% anti manchas proceuticals de novedge es vitamina C pura y dura vale para darle luz y vitalidad al rostro una pasada me ha encantado es formato serum y luego tenemos el retinol que pedazo de productos alucino vamos el retinol nos ayuda es un concentrado vale de retinol tipo gotero es un serum encapsulado perdón es un serum de retinol encapsulado que reduce la apariencia de arrugas refina la textura de la piel y promueve una apariencia más joven proporciona la máxima intensidad y beneficios para la piel así que ya os digo que son productazos que yo no me esperaba que fueran a venir en el catálogo así que ya os digo bueno trae muchísimas cosas más pero bueno esto es un una pincelada así que nada esto sería todo por el vídeo de esta vez espero que os haya gustado que os haya servido para ir bicheando cositas nuevas que vengan y nada contadme abajo lo que más os haya gustado lo que habéis probado lo que no lo que tenéis pendiente cogeros en fin lo que queráis un besazo enorme nos vemos en un próximo vídeo si no te has suscrito te animo a que lo hagas que le actives la campanita para no perderte nada de lo que vaya sucediendo por aquí y te dejo en un lado de la pantalla un vídeo aleatorio por si aún no lo has visto un besazo enorme y como digo hasta la próxima chao